Presentamos, DBU Noticias Central Presentando todos mancomunadamente para luego en septiembre poder tener esta protección por el lapso de un año. Iniciamos de forma distinta este noticiero de sábado 20 de abril porque tenemos novedades en torno a la siderúrgica Huachipato. Vamos a ir a revisar nuestro portal, ya lo escuchábamos también a través de las palabras del gobernador Rodrigo Díaz. Hay novedades y ahora todo queda en manos del grupo CAP para salvar estos 22.000 empleos que estaban en duda tras lo que había ocurrido en este último tiempo. Ahí lo vemos, el titular Huachipato, Comisión Antidistorsiones, se resuelve, alza en sobretasas para el acero chino. Todo esto tras la publicación en el diario oficial que se dio a conocer hoy. Este sábado la Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas, más conocida como la Comisión Antidistorsiones, hizo pública su resolución. De acuerdo a lo publicado por el diario oficial, finalmente se elevarán las sobretasas a las importaciones de acero chino de forma provisoria. El documento sostiene que se establece derechos antidumping provisionales de 24,9% para las barras de acero para la fabricación de bolas convencionales para la molienda y de 33,5% para las importaciones de bolas de acero para molienda. Las medidas anunciadas comenzarán a regir desde la publicación oficial, es decir, a partir de hoy, sábado 20 de abril de 2024. Tenemos reacciones en torno a este tema, la pasamos a revisar a continuación. El directorio espero que tome con sabiduría la decisión de continuar las operaciones en Talcahuano. Y por otra parte, el 33,5% para las bolas de molienda de mineral que había solicitado la empresa Mólico. Y con ello también debieran sentirse absolutamente satisfechos. Entonces ahora viene la otra tarea, lograr que esto sea definitivo por el plazo de lo que resta el gobierno del presidente Gabriel Boric. Necesitamos la tranquilidad financiera, la tranquilidad social para aquellos trabajadores que elaboran el interior de la CAP. Y esa es una de las tareas que tenemos que seguir llevando a cabo. Bueno, ahí estaba también desde la perspectiva parlamentaria, pero hay reacciones por parte de los dirigentes sindicales, específicamente Héctor Medina, dirigente sindical, presidente del sindicato número uno de la cirúrgica Huachipato. Pasemos a revisar también qué fue lo que dijo tras conocerse esta resolución. Estamos felices, ¿cierto?, por los resultados, por los porcentajes que se dieron a conocer hoy día. Para nosotros era muy importante darle continuidad a nuestra empresa y darle tranquilidad a nuestros compañeros de trabajo, que esta empresa va a continuar, ¿cierto?, hasta que, bueno, por siempre, eso es lo que hacemos nosotros. Pero hay algo súper importante que esta es una medida precautoria que dura hasta el 9 de septiembre. Y de ahí en adelante nosotros, ¿cierto?, vamos a hacer una, van a hacer, se hace, sigue la investigación, pero nosotros queremos que se mantenga por dos o tres o cuatro años. Por lo tanto, vamos a trabajar, por eso es que no vamos a bajar los brazos a contar de ahora, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que tengamos una definitiva, ¿cierto?, una salvaguardia definitiva de cuatro a cinco años. Pero esto es para los trabajadores de Huachipato, los trabajadores también de sus compañeros de Molicop, una buena noticia en definitiva. Por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo lo van a celebrar? ¿Cómo van a ustedes a dar a conocer este triunfo que han tenido? A ver, este es un triunfo del país. No es un triunfo de los trabajadores de Huachipato. Es un triunfo, ¿cierto?, también de una comisión antidistorsión que actuó en propiedad, ¿cierto?, técnica y políticamente. ¿Cierto? Es un triunfo de todos los que trabajamos en conjunto. Ya, qué sé yo, senadores, diputados, alcaldes, mesa de trabajo, que era la mesa de defensa del empleo y de la industria de la octava región. O sea, este es un triunfo de todos y de la octava región principalmente. Y por una razón muy simple, porque cuando se supo que esta empresa se cerraba, ahí recién reaccionaron, ¿cierto?, y se dieron cuenta que es una situación muy delicada y que obviamente la octava región se empobrecía. Así que estamos contentos y para celebrar tenemos que celebrar en conjunto. Pero no esa celebración, sino que una celebración con trabajo permanente para que sea más permanente la salvaguardia, que nosotros necesitamos tres o cuatro años más. Decisiones que también corresponde a lo que se está trabajando dentro del plano internacional. Habíamos visto noticias que hablaban justamente que otros países podrían sumarse a el tema de las sobretasas producto del dumping del acero chino. Así que bueno, estaremos obviamente actualizando la información. Esto es noticia de hoy para que usted también nos vaya siguiendo a través de nuestras redes sociales. Ahí obviamente estaremos ahondando en todo lo que está ocurriendo en torno a la siderúrgica Guachipato. Esto continúa en septiembre y ya se zanja completamente qué es lo que va a suceder entonces con estas sobretasas, con el tema de la siderúrgica Guachipato y con estos 22.000 empleos que por ahora al menos todo queda en mano de la decisión que tome el Grupo CAP. Recordemos que al menos hasta el momento continúa el cierre paulatino hasta que se revierta esta decisión. Estaremos actualizando toda esta información. Vamos a continuar con informaciones. Nosotros durante la jornada de hoy volvimos al lugar en donde ocurrió el accidente del pasado inicio de abril, donde una persona lamentablemente resultó con heridas graves, lesiones graves, tras lo que está prohibido es el tránsito de camiones por el puente Juan Pablo II. Fue el pasado 9 de abril cuando se registraron estas imágenes en la conexión del puente Juan Pablo II y la avenida Pedro Aguirre Cerda en San Pedro de La Paz. Pese a la prohibición de tránsito, un camión hizo caso omiso a esta norma, perdió la carga y dejó a una persona en estado de gravedad. Cayeron aproximadamente 11 durmientes aquí a la calzada, de los cuales dos golpearon en el semáforo que se destruyó completamente y a su vez alcanzaron a un transeúnte, a una mujer de unos 50 años. En realidad dio mal la curva, dio mal la curva y al entrar en la curva con tanta fuerza, ahí fue donde se le cayó la carga. Lamentablemente estaba la señora de 51 años y le cayó muy cerca. Más de una semana de lo ocurrido. Este era el panorama en uno de los principales viaductos del Gran Concepción. Fue solo cuestión de minutos para comenzar a visualizar camiones de todo tipo, pero llama aún más la atención la presencia de camiones pesados y con carga, que circulan con libertad aun cuando se mantiene la restricción. El llamado que hacemos es a una conducción responsable por parte de los transportistas. Acá no se trata de multas, sino más bien de hacer valer una medida que justamente busca optimizar los desplazamientos, además de evitar siniestros viales. Tres son los entes que pueden fiscalizar que situaciones como estas sean sancionadas, carabineros, municipios e inspectores fiscales, aunque se está barajando la opción de instalar cámaras. Alternativas que buscan solucionar otro de los problemas históricos al sur del Bío Bío, a la espera de la finalización del puente industrial. Yo creo que es interesante acá siempre poner como dos visiones que están tensionadas, digamos. Uno lo que es efectivamente la planificación del territorio, donde lo que solemos tener son obras o proyectos que están dentro de planes o programas sectoriales. Y otro es el cómo la ciudad efectivamente crece en la realidad. Nosotros en el urbanismo hablamos como de la ciudad planificada y de la ciudad hecha. Imágenes que son parte de la rutina diaria, prohibición de tránsito de vehículos pesados que data desde 2010, que sigue sin ser respetada, creando situaciones de riesgo que incluso han puesto en peligro la vida de las personas. Lamentable situación, lo que usted estaba viendo en imágenes fue parte de lo que vivimos hoy. Tránsito de vehículos pesados a pesar de restricción y también considerando lo que ocurrió que dejó una persona con lesiones graves. Esto continúa, al menos siendo parte del panorama que se vive en uno de los principales viaductos del Gran Concepción. Vamos a continuar con el tema de los panoramas para este fin de semana. Se está realizando la Finco 2024 Oportunidades para Invertir y justamente ahí hay una alternativa. Se trata de Invierte Feliz, quien estará presente en este evento y si usted quiere conocer más, le invitamos a quedarse en sintonía. Comenzó la versión 2024 de la Feria Inmobiliaria en Concepción. 96 proyectos a cargo de 36 empresas ligadas a la construcción. Autoridades regionales participaron de la jornada inaugural, donde el centro de la conversación fue la educación financiera. En Invierte Feliz conocen el trabajo inmobiliario. Se dedican a asesorar personas que buscan una propiedad. Desde 2019 a la fecha han concretado 2.538 unidades negociadas a 924 clientes satisfechos. Y lo que hace Invierte Feliz es dar una asesoría integral y un traje hecho a la medida, en el fondo, para que todas las personas que se acerquen a nuestro stand puedan saber qué comprar, cómo comprar, usar todas las estrategias de inversión y no, como lo dijo un cliente el otro día, quiero invertir feliz y no morir en el intento. Eso es lo que la gente viene a hacer acá, asesorarse financieramente. Además, nosotros hoy en día contamos también con una propuesta de valor, que es la educación financiera. La realidad sobre el conocimiento financiero en Chile es baja y desconocida. Es gracias a este tipo de instancias donde la sociedad va aprendiendo y resolviendo dudas acerca sobre la educación financiera. La educación financiera nos permite a las personas saber a ciencia cierta qué es aquello en que nos podemos comprometer y en lo que no podemos comprometernos, de tal manera de tomar decisiones que después no nos dejen en una situación que nos hace inviables. Entonces me parece que es muy, muy importante manejar el concepto de educación financiera y el sector inmobiliario y las bancas también, progresivamente han ido educando a la población. Mira, nosotros somos pioneros en educación financiera en la región del Bío Bío. Ya además de la educación financiera que hacemos en nuestras oficinas, en el 1 a 1, hicimos, como bien tú dices, el Finance Fest, que fue esta cumbre de educación financiera el 12 de enero recién pasado y ya estamos preparando la que se nos viene el próximo año. Y por supuesto, alineados con nuestra propuesta de valor, lo que buscamos es que los clientes puedan disminuir su riesgo a la hora de invertir. Este es el stand de InvierteFeliz en Finco 2024. Aquí encontrarás una atención integral con respecto a cómo y dónde colocar las fichas para una propiedad. Que nosotros hacemos una evaluación exhaustiva de todos los proyectos que vendemos, ya que tiene que estar bien alineado a las condiciones, a los indicadores financieros y estadísticos del mercado inmobiliario penquista, que no está de más decir que hoy día tenemos un mercado equilibrado, ya con vacancias que son plenas. O sea, realmente todo lo que hoy en día tú inviertes en Concepción, o en Gran Concepción, al ser una ciudad universitaria, y eso es lo que nosotros hacemos, son asesorías gratuitas. Y por supuesto, todo esto de la mano de la educación financiera. Concepción, al ser una ciudad universitaria, debe un noticia central. Gracias por ver el video, Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que protegemos nuestra flora y fauna, conservando 500.000 hectáreas de bosque nativo, equivalente a más de la mitad de Puerto Rico. Crecerían más que solo temas, ¿o no? Además, con los árboles que plantamos cada año, podríamos llegar hasta la luna. Lo bueno de ser renovables es que desde la naturaleza podemos generar grandes cambios y así crear un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco. Renovables para una vida mejor. TVU Noticias Central Regresamos y queremos continuar con invitaciones para usted porque puede revisar lo que ocurrió hoy en Diálogos Contemporáneos, el retorno de este acercamiento del conocimiento que se genera en la Academia para toda la ciudadanía a través de nuestro canal de YouTube porque nosotros estuvimos transmitiendo durante la jornada de la mañana lo que fue este inicio de la temporada 2024 de Diálogos Contemporáneos. Pasemos a escuchar un poquito acerca de lo que se trató el panel de hoy, lo conversamos a la vuelta para que usted también pueda ver parte de lo que emitimos como medio de comunicación y que obviamente le invitamos a que revise nuestras plataformas. Por eso es tan importante hablar hoy en el 2024 de que no tenemos un programa de salud sexual y reproductiva que abarque la integralidad de las necesidades de las mujeres. Integralidad pensando no solamente en el ámbito sanitario, en las necesidades clínicas, sino todos los determinantes o los elementos que se asocian. Haciendo un análisis desde la psicología, yo creo que se dice o se esperaba previo a la pandemia que de los grupos más afectados por esta fuera por ejemplo la tercera edad. Pero se vio finalmente que las mujeres y también los adolescentes, los estudiantes universitarios son de los grupos más afectados en su salud mental, ya que tiene que ver justamente con que estuvieron recluidos en las casas y justamente ahí se dan muchas tensiones familiares. Pero en términos de lo que tú dices de la violencia, yo creo que lo que muestran algunos estudios es que la socialización, sobre todo de la juventud, retrocedió. Por tanto la visibilización de distintas formas de violencia, como por ejemplo a través de los espacios virtuales, es como contradictorio porque hubo mayor socialización a través de los espacios virtuales, pero no hubo como educación en torno a por ejemplo el compartir imágenes o toda la violencia que se puede dar a través de ese espacio y que también puede llegar a violencia en el espacio físico, que es como lo que hemos visto a través de la cifra. Y por otro lado, el riesgo de las mujeres mayores también pasa por un sesgo profesional que nosotros vemos bastante común, que es que por el hecho de ser muy mayores le dicen que ya no tienen acceso a ciertas terapias. O sea, a mí me pasa en el ámbito del piso pélvico que mujeres que tienen problemas de incontinencia o de prolapso genital u otro similar, mayores de 80, 85 años, es bastante común que les respondan que ya no pueden acceder a nada por su edad y eso no es verdad. Entonces ahí ese riesgo existe, pero por un sesgo profesional. Entonces, que también tiene que ver con precisamente la vulneración a la dignidad a través de la falta de capacitación de los profesionales y en ese ámbito la universidad es fundamental en cómo formamos a las personas que van a trabajar en salud. Bueno, ahí estaba, ya lo podrá haber identificado. La temática de este inicio de diálogos contemporáneos se trató de la salud integral de mujeres en Chile. A nivel general, ahí estamos viendo interacción del público también. Eso es lo bueno de diálogo contemporáneo. Para que usted también lo vaya conociendo, si es que no ha sido parte, es que en esta interacción presencial se le puede hacer consultas a los expertos, a las expertas en cada tema y de ahí comenzar a trabajar en la información que se va entregando durante cada uno de los espacios. Así que para que usted pueda también ser parte de estos eventos, lo que se va a ir generando a través de las diferentes plataformas de nuestro canal y obviamente también de la universidad. Así que esté ahí atento y atenta porque se vendrán más de estos diálogos contemporáneos. Y vamos a continuar con nuestro noticiero central y específicamente con mayores informaciones porque vamos a ir con un tema que ha sido parte también del trabajo que hemos realizado como departamento de prensa. Se trata de lo que ha realizado Fundación Iguales, sobre todo en relación al tema de la discriminación, una app que busca justamente avanzar en aquel tema. Reconocimientos, gestos de gratitud tras el anuncio de diferentes trabajos e iniciativas en materia de inclusión. Pero veamos primero cómo partió todo. Un auditorio de la Facultad de Humanidades y Arte repleto discriminación a integrantes de la comunidad LGBTQI+, es uno de los tópicos a abordar. Temática que contó con la presencia de integrantes de la Fundación Iguales. Como Fundación Iguales estamos conscientes de que históricamente las políticas públicas se han hecho desde Santiago. El centralismo cruza todos los temas y es nuestro deber también visibilizar las particularidades de cada región, de cada provincia, de cada comuna para crear justamente este país diverso. 63,2% de personas LGBTIQ+, han sido discriminados en la región del Bío Bío, en diferentes lugares y puntos de su vida. La idea es generar una comunidad más unida y denunciar este tipo de situaciones. Para ello, el lanzamiento de la siguiente aplicación. Para crear una app muy innovadora que busca facilitar los procesos de denuncia. Y eso lo que fundamentalmente va a hacer es que uno va a poder denunciar tanto si fue víctima de hegeminación como testigo a través del teléfono. Pero las políticas públicas se generan cuando hay inversión de recursos. Y este gobierno regional ha implementado más de 2.000 millones de pesos que van en beneficio no solo de las comunidades, sino que de las mujeres en la región del Bío Bío. Investigación e integración que también se aborda desde una bajada académica, también desde las instituciones. Todos colaborando para generar una comunidad más justa. Como universidad recibimos la petición, la invitación de la Fundación Iguales en este proyecto en conjunto con el gobierno regional para colaborar. Y lo hemos hecho efectivamente a través de la aplicación y Data Science ha hecho ahí un trabajo riguroso con un muy buen resultado que se podrá conocer hoy. Aquí tenemos analistas operacionales en cada prefectura y también tenemos analistas profesionales en la zona de Carabineros. Por lo tanto, cada enfoque, cada servicio policial o cada alerta de denuncia, de detenciones que tengan que ver con esta temática, se hace un análisis previo. Diferentes instituciones, una sola ruta. Crear espacios para todos y todas. Una sociedad más inclusiva. En esta ocasión es revisar el avance y además que esto funcione como una instancia de difusión de qué es lo que están haciendo los proyectos. Estos proyectos son proyectos institucionales, por esa razón son de relevancia para ver hacia dónde está marchando la Universidad de Concepción. Nos ha permitido conocer los principales hallazgos, algunos nudos críticos y por supuesto también nos permite conocer y visualizar la forma en que estos proyectos están plenamente alineados con nuestro plan estratégico institucional y cómo pueden existir oportunidades de encuentro para justamente avanzar en las proyecciones de cada uno de ellos. Levantar las necesidades en la línea de innovación social, levantar necesidades, establecer una metodología de levantamiento de necesidades y que se pueda aplicar a la docencia de la universidad. Y coordinándolo también con la acción del voluntariado, que la idea es que se articule justamente con estas necesidades levantadas en innovación y que se pueda trabajar en la propuesta de soluciones con los voluntarios en las mismas comunidades. Entonces el trabajo se está haciendo en las propias comunas y no aquí dentro de la universidad. Dentro de las proyecciones estratégicas se destaca el proceso de incorporación de las acciones del sello de igualdad de género PNUD en el marco del plan estratégico institucional, es decir, que las distintas reparticiones se apropien de las acciones, las integren en sus planificaciones estratégicas y a partir de ahí las institucionalicen y les den continuidad. Gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos, adelantar y retroceder mis programas favoritos y repetirlos las veces que quieran. Mundo Go es TV Smart, disponible para contrataciones y si eres mundo, solicítalo en tumundo.cl Regresamos para contarles lo que sucedió en Los Ángeles porque el campus de la Universidad de Concepción que se encuentra en Aquilla Comuna se transformó en un polo de la innovación, el conocimiento y la vinculación en torno a las startups, un evento que se llama Expo SumaFest 2024. En su segunda edición se desarrolló nuevamente acá en la región del Vigo Vigo con una perspectiva descentralizadora y es por esto que también se busca abrir nuevos espacios para así continuar fomentando el emprendimiento acá en nuestro país. Los Ángeles se posiciona como un polo de creatividad científica y tecnológica. Lo que estamos viviendo es la segunda versión de Suma ExpoFest, un evento de innovación que se enmarca dentro de un proyecto denominado Suma Talento que es una iniciativa de IRAD, el Instituto Regional de Administración de Empresas. Suma ExpoFest vuelve a la región del Vigo Vigo para potenciar el talento joven e impulsar el desarrollo y escalamiento de startups en el país. Cambiar esta matriz de exportadora de talento por una matriz retenedora de talento y para eso tenemos que construir ecosistemas multidisciplinarios, disruptivos que permitan a estos cabros que muchas veces no tienen posibilidad de tener contacto o redes, poder contar con las herramientas para creerse en sí mismo, para vencer estas inseguridades y lograr que sus sueños se cumplan. Una instancia de vinculación y oportunidad estratégica para mejorar el intercambio dentro del ecosistema del emprendimiento. Realmente hoy día uno mira, es una inversión para el desarrollo de la región, para el desarrollo de la provincia de Vigo Vigo, estamos generando un ambiente en el cual hay una coordinación entre las empresas, universidades, talento, mirando la tecnología, la investigación y el desarrollo y las capacidades que tenemos todas las personas. Evento que por primera vez se desarrolló en el campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción, marcando así un hito en la descentralización. Como Universidad de Concepción también nosotros creemos y estamos convencidos de que la descentralización es importante, es relevante salir desde las macro ciudades, empezar a recorrer otros sectores y la provincia de Vigo Vigo es una provincia que tiene una matriz productiva muy relevante. Fortalecimiento del capital social, dos jornadas en las que el protagonismo se lo llevó la innovación, buscando que el talento pueda desarrollarse desde las regiones hacia todo el mundo. Vamos a ir a revisar ahora las condiciones meteorológicas para los siguientes 13 días, ¿qué nos deparará el futuro? Tropiconce, como siempre, iniciamos. Domingo, completamente nublado, 9 grados de mínima, 16 de máxima. Para lunes, 15 grados de mínima, 10 de mínima, 15 de máxima, también nublado. Martes, 16 de máxima, 8 de mínima, completamente soleado. Comienzan a bajar las temperaturas, aunque en la mañana no va a haber al menos temperaturas tan heladas como veníamos acostumbrándonos. Domingo, 8 grados de mínima, 17 de máxima, completamente nublado. Para los ángeles, 9 grados de mínima, 16 de máxima, parcialmente nublado. Para lunes, martes, también sale el sol, 7 grados de mínima, 17 de máxima. Nos trasladamos hacia la ciudad del viento. Vamos a conocer el panorama en Leú. Va a estar similar también. Bien, 9 grados de mínima, 15 de máxima, completamente nublado. Para domingo, lunes, 9 de mínima, 14 de máxima, parcialmente nublado. Para martes, completamente despejado el cielo. 8 grados de mínima, 15 de máxima. Y estas han sido las informaciones de la jornada. Pendientes a lo que ocurra con la siderúrgica Guachipato. Nosotros vamos llegando al fin de nuestro noticiero central. Le invitamos a revisar todo nuestro contenido a través de nuestras multiplataformas y, obviamente, toda la información a través de nuestras redes sociales. Que tenga una muy buena noche. Hemos presentado TVU Noticias Central.